¿Qué tal amigos? Gracias por estar conmigo a través de este segmento informativo, soy José de los Santos, el día de hoy voy a platicarles algo de lo más relevante que se ha generado en temas de información en las últimas horas, y es que mire, quiero empezar con este asunto, más de 300 militares combatirán a la delincuencia organizada en la Chontalpa, como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a más de 300 militares y elementos de la Guardia Nacional para el combate a la delincuencia organizada en Cárdenas, Wimanguillo y Comalcalco, en una ceremonia organizada en las instalaciones del 57 Batallón de Infantería, el General de Brigada del Estado Mayor Cristóbal Lozano Mosqueda dio la bienvenida al banderazo de salida al contingente militar que se sumará a las labores de prevención del delito en la zona Chontalpa. Es el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Seguridad Pública Estatal y Municipal para responder de manera contundente a la situación de violencia que se vive en estos municipios. Hasta muchos se habían tardado estas autoridades federales para entrar en acción y ojalá y de verdad pues vayan contra los verdaderos delincuentes y no ocurra lo que ha ocurrido en otras ocasiones, en otros años, en años anteriores, en años pasados, que los militares y algunos marinos con malas costumbres llegaban únicamente, incluso también policías estatales, por supuesto, llegaban únicamente a Comalcalco y a la Chontalpa, bueno pues, a sangrar al ciudadano, a poner retenes y a estar pasando revista a vehículos y a pedirles para el café y la coca. Lo siento mucho pero es la realidad. Ojalá y estos señores, verdad, estos 300 efectivos militares no vengan a lo mismo en compañía con la policía estatal, que vengan verdaderamente a combatir el crimen organizado que pulula en nuestras calles como son municipios de Cárdenas, Guimanguillo, bueno y Comalcalco ni se diga. Pues ahí tiene. Lo anunciaron y seguramente que los que se dedican a delinquir a ese nivel, bueno, pues ya debieron haber buscado, verdad, dónde esconderse. Así esta situación. Y mire, le platico lo que ocurrió en la ranchería Guayo Primera Sección. Una persona del sexo masculino de nombre Eliasera Arevalo Lázaro, de unos cuarenta y tantos años, el día de hoy, después del mediodía, derrapó en su motocicleta en la carretera de esta comunidad Guayo Primera. Él tiene su domicilio en la ranchería Lázaro Cárdenas Segunda Sección de Comalcalco. Iba a exceso de velocidad, según testigos de los hechos, perdió el control, derrapó y se fue a estrellar contra los postes de maderas de una alambrada, donde se lesionó el rostro principalmente. Fueron paramédicos voluntarios de CNE, de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes le brindaron los primeros auxilios y en una unidad de traslado de ellos, de la propia agrupación, lo llevaron hasta Comalcalco al hospital regional para su mejor atención intrahospitalaria. Y también el día de hoy, a las diecisiete cuarenta y nueve horas, fue baleado en su domicilio un señor de nombre José Lito Pérez Córdoba. Este quedó malherido dentro de su domicilio, dentro de su casa, con dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en la parte lateral, entre las costillas y la axila. Según me informaron, y de acuerdo a fuentes oficiales, este señor, y se ignora el motivo de la agresión. Su domicilio en la calle Ceibo, de la colonia Villas de Oriente. Dos impactos de bala recibió este José Lito Pérez Córdoba y rápidamente fue, pues, auxiliado por los vecinos, quienes avisaron, desde luego a la central de radio, y los policías se aproximaron, confirmaron el suceso y dieron vista a los paramédicos, en esta ocasión de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron mal de salud a el hospital regional de Comalcalco. Y miren lo que ocurrió en el día de hoy, más o menos a las cinco de la tarde, un vehículo agarró fuego debido a un cortocircuito, esto arriba del puente de la isla. Hasta el momento se desconoce si hubieron lesionados, pero mire usted las imágenes. Así que, bueno, se formó la fila de carros, el tráfico lento, por supuesto, acudió la Guardia Nacional Sector Caminos para abanderar el lugar. Y bueno, aquí le hemos venido dando seguimiento a este tema, y es que ya dos menores de edad que habían desaparecido en Huimanguillo ya fueron localizadas. Estas adolescentes reportadas como desaparecidas en Huimanguillo fueron localizadas. La Fiscalía General del Estado desactivó las alertas. Así es que estas jovencitas, Yuridia Burguete Jiménez ya apareció, igualmente Nereida Michel González Montejo también afortunadamente ya aparecieron, de 16 y 15 años respectivamente. Así que esta situación, cabe recordar, fue el pasado 26 de abril, cuando se publicaron sus fechas de búsqueda, están sanas y salvas con su familia. Y mire, le platico, el día de ayer, en la tarde, reportaron la desaparición de dos mujeres. Ellas pertenecían a la Sedena, desaparecieron en Puerto Vallarta, fueron secuestradas. Estas mujeres de la Sedena fueron privadas de su libertad en Puerto Vallarta, Jalisco. Trascendió que fue por un grupo criminal fuertemente armado. Así que el día de ayer, 28 de abril, se informó que dos mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional, verdad, habían sido privadas de su libertad. Las víctimas de secuestro fueron la subteniente Tania Quintanar Zarco y la Sargento Ana Laura Olvera Arellano. Afortunadamente, bueno, ya fueron regresadas, en verdad, debido a esto, en venganza de este grupo que habían detenido en represalia por la detención de un delincuente de nombre Saúl Alejandro Rincón. El Chopa, que ocurrió el pasado 22 de abril y como medio de presión hacia las autoridades, para que los dejaran en libertad a la esposa del Mencho, Rosalinda González, detenida el pasado 15 de noviembre de 2021. Así que bueno, afortunadamente parece ser que estas mujeres militares ya están de regreso en su base con sus compañeros. Y mire, también el día de hoy por la tarde, reportaron, durante las primeras horas de la tarde, reportaron dentro de la refinería Olmeca, en el municipio de Paraíso, Tabasco, un incendio de unos contenedores con residuos que supuestamente, la fuerte calor, en verdad, supuestamente provocó este siniestro. Afortunadamente, el personal que se encuentra dentro laborando, inmediatamente se puso en marcha a sofocar el fuego y todo quedó en el puro susto. No se reportaron personas intoxicadas ni ninguna persona lesionada. Esto en la refinería Olmeca, al interior de ella, como le digo, allá en el municipio de Paraíso, Tabasco. Oiga, y regresando con el municipio de Paraíso, mire, allá en este lugar conocido como Dos Bocas, en esta zona, el día de hoy se dio la voz de alerta ya que un niño, fíjese bien, escapó de una guardería, aunque en el reporte no nos dicen el nombre de la guardería ni el nombre de la directora, pero afirman que se escapó de la guardería, atravesó la calle y se pasó por debajo de la plana de un trailer, imagínese usted, para atravesar la arteria vial que estaba ahí. Es un niño de tres años, más o menos, no permitía que nadie se le acercara, una persona del sexo femenino y un hombre que transitaba en ese momento por el sitio, se percataron de esta situación y fueron y pusieron a salvo al menor de edad. Decidieron llamar a la policía, ¿verdad?, para que se hiciera cargo de este asunto. Vaya descuido de los encargados, de la directora, que por cierto no dio la cara en este tema, de la directora de esta guardería, aunque le repito, no dan el nombre de la guardería ahí en este lugar que le digo del municipio de Paraíso. Así que bueno, hay que tener muchísimo cuidado porque decía por ahí alguien sabio, nadie mejor que tú va a cuidar a tus hijos. Así que bueno, ahí tiene usted el dato, esto también en el municipio de Paraíso, Tabasco. Esto fue algo de información y como siempre les digo, soy José de los Santos, por favor denle like, comparta, para que esta información llegue a más personas. Gracias por el poder de su atención.